México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo. Tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón, donde tú estás, está Mexicanísima TV, TV. Hola que tal amigos de Mexicanísima TV, quien les habla Uwe Cardona, el güey de Jalisco, invitándolos a todos en este momento, se abre la alfombra roja del canal Mexicanísima TV. Reconocimientos a los artistas y homenajes dos mil veinte. Bienvenidos, un aplauso para todos ustedes. Nuestro primer artista en que llega aquí a la alfombra roja, el hijo de Dios Médez. Bienvenido hermano, sigue. Niner Brito, mira nada más. Viene a nuestra alfombra, bienvenido Brito. Como no me hermano. Sigue por lo que yo le digo. Música llanera. Música llanera al cien por ciento, haciendo patria aquí, maestro. Haciendo patria de nuestra música llanera colombo-venezolana. Muchísimas gracias, bienvenido. Sigue, como está. Bienvenido, el rey de la champeta. El rey de la champeta. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias a mi amigo. Muchísimas gracias por lo que me ha venido. Sigue por lo que me ha venido. Muchísimas gracias al maestro Manuel. Bienvenido a la alfombra roja del canal Mexicanísima TV. Bienvenido. Sigue. Flor, muy buenas tardes. Bienvenido hermano. Bienvenido a la alfombra roja del canal Mexicanísima TV. Muy amable. Gracias para todos. Siga, bienvenido. Omar, mera, música llanera. Bienvenido a la alfombra roja del canal Mexicanísima TV. Gracias mi güey. Bueno, feliz por estar en este magno evento. Gracias por el homenaje que le hacen a este ramillete de artista. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido. Y Pablo Caicedo, bienvenido a la alfombra roja del canal Mexicanísima TV. Muchísimas gracias por este evento tan especial, por este reconocimiento a todos los artistas de Colombia, a todos los compañeros. Muchísimas gracias. Bienvenido, maestro. Tiene Juan de Isolle. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a la alfombra del canal Mexicanísima TV. Mi hermanito Huele Jalisco, gracias a ti por invitarlo. Muy contento de estar acá, de conocer a tan grandes artistas y bueno, de también conocer estos establecimientos tan prestigiosos. Muchísimas gracias, bienvenido. Horacio Tavera Tavera, amigo de hace unos añitos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haber asistido. No, a ti y a ti por invitarme por este momento tan bonito, tan especial. Espero disfrutármelo cada segundo que pase porque es muy cómodo. Muchas gracias. Bienvenido. La WC, la WC. Marito, háblenme después hoy. Oiga, saludos a toda la gente mexicanísima. Y esto es pura banda, la WC. Para que no se lo pierdan, lo mejor del reyamén. Mexicanísima TV. Duro. Invitadísimos. Mexicanísima TV para que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por haber venido. Bienvenidos a la WC. Marito. ¿El director no dijo nada? ¿Qué pasó? Nada, invitadísima que nos quede en el reyamén. Muchas gracias por haber asistido. Bienvenido. Siga, Marito. Adán Sáenz. Bienvenido. Marito. Música popular al 100%. Bienvenido. Sigue. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y bueno, en mi nombre y en el de muchos artistas colombianos, gracias y gracias a Mexicanísima TV por hacer esta, por resaltarnos. Muchísimas gracias. Bienvenido. Sigue. Gracias. Cristian Vélez. Cristian Vélez. Muchas gracias por haber asistido. Bienvenido a su casa. Felices aquí de estar con Mexicanísima TV. Este movimiento bien especial para todos los artistas. Bienvenido. Gracias. Sigue. Música urbana 100%, ¿no? Por lo parecido. Bienvenido a su casa. Muchísimas gracias. Aquí un bar representando las calles de Bogotá. Gracias. Muy contento de estar aquí. Este gran homenaje que vamos a recibir. Y gracias a ti por esta invitación tan especial. Bienvenido. Los 50, Javito. Ex vocalista. Los 50, Joselito. Mira nada más. Hablemos durito para que quede en la cámara. Bueno, preséntese. No, muy contento. Aquí Willy de la banda Parranda. Yo soy Jimmy. Y yo soy Charlie. Bueno, bienvenidos. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias, Maestro. Muchísimas gracias por haberme asistido. Bienvenido a la alfombra roja del canal de Gitanizio. Muchas gracias. Es un placer poder saludarlos a todos. Queridos hermanos, un abrazo del alma. Y bueno, también agradecido por este reconocimiento tan especial el día de hoy. Gracias, Maestro. Bienvenido a la alfombra roja. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Lo espero. Muchísimas gracias por haber venido. Bienvenida a la alfombra roja. Gracias. La voz dorada. ¿Cómo estás? Gracias por haber asistido a la alfombra roja. Bienvenida. Vamos a seguir. José Arbey. ¿De dónde vienes? De Toro Valle. Del Toro Valle. José Arbey. Música popular al 100%. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Gracias. Ana, la voz. Hola, la voz. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida a la alfombra roja del canal mexicanísimo. Muchísimas gracias. Sí. Ale es el consejido. ¿De dónde vienes? De Armenia. De Armenia. ¿Quién dio? Mira nada más. Gracias. Gracias. trayendo de México a Peter y la representación. Y le doy las gracias a usted por ese detalle de momento que tuvo todos los artistas. Gracias, hermano. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pedro. ¿Cómo estás, hermanito? Bienvenido a la alfombra roja. Muchas gracias. Sígueme. Gracias. Pablo Corín. Pablo Corín, desde México. Míralo. Hola, ¿qué tal? Mira este güey. La mancha. Primero que nada que andamos bien armados. Así que llévatela con calma. Bueno, pues voy a cogerla con calma porque si no me echa la bala, ¿no güey? ¿Cómo estás Pablo Polito? No, muy bien. Muchísimas gracias, güey, por darnos esta oportunidad, principalmente a México, de representar nuestra cultura aquí en el hermano país de Colombia y en un gran lugar como es el Congreso aquí en Colombia. Muy agradecido por Mexicanísima TV. ¿Lo estamos haciendo patria, compadre, en Colombia? No, aquí ya estamos hermanados dos países con una misma cultura casi. Este evento tenemos que hacerlo en el Capitorio de México. Claro que sí. Yo siento que es lo que le hace falta un evento de este nivel a México para que pueda sentirse bien acogidos los artistas como nosotros. Y claro que sí, hermano, lo que se pueda, estamos para servirte y lo que podamos apoyar en México, cuenta con Pablo Colín y el pueblo mexicano que te queremos y te amamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por venir a la invitación. Gracias, gracias. Parito, que es un cantar de ballena. Gracias. Mira nada más. Gracias por haber asustado la otra. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz. Les cuento que primera vez representando a las mujeres en el vallenato. Hacemos vallenato en el país y somos pocas las que hacemos vallenato en representación de todas las mujeres y de nuestro folclor colombiano. Dios los bendiga. Bienvenida. Gracias. Marco López de Cali. Hacemos a muchos gusto, Marco López de Cali. Hacemos a ustedes. Muy bien, gracias a ellos. Música popular, 100%. 100% música popular, donde está el despecho y el sentimiento. Con mucho amor y mucho cariño a ustedes, nos nació todo el resto de la canción Brindemos por la que se fue. Así es, correctamente. Manito, bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Mira nada más, Tiffany, mucho gusto supertenerte aquí. Súper contento, emocionado por lo que están haciendo y súper feliz, ¿qué puedo decir? Bienvenida a la alfombra roja. Espero que me tengas por allá un día en un evento de los tuyos. Claro. Cuéntanos un poquitito de esos eventos para que aprovechemos aquí los artistas que están. Los gols de My Music Award son unos premios que llevan 15 años. Los gols de My Music Award llevan 15 años haciéndose. Vienen desde Estados Unidos, Nueva York, Miami. Llevan cuatro años en Colombia. Ya son colombianos. Están dirigidos a los nuevos talentos, los talentos emergentes que quieren salir hacia adelante, que los reconozcan sin mirar su estatus social, sin mirar de dónde vienen y que les den una oportunidad y que los dejen salir hacia adelante. Y que tengan todo lo mismo, que tienen un artista ya famoso. Vamos a hacer equipo. Claro que sí. Gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, felicitaciones a ti. Muchísimas gracias. Juan. Walter. Walter, Walter, Walter. Walter García. De medallos. De medallos. Por fin. Se vino a pie, ¿no? Me viene a pie. Nosotros, 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 para todos ustedes. Gracias, gracias por esta invitación. Walter, 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 Walter. Bienvenido a la segunda mañana. José Fernando, ¿eh? Qué hombre. Padre sobreviviente. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Sí, gracias. Sandra Suárez, Música Popular. Hola, ¿cómo están? A todos. Mucho gusto. Amigo hermoso. Agradeciéndoles a ustedes por este evento tan hermoso que nos hace aquí nuestro amigo Uruguay de Jalisco. Y que nos tiene en cuenta a todos, a todos los artistas. Gracias. Bienvenida a su placer. Muy bien. Toda la actriz, las puertas están abiertas aquí para todos los artistas. Esto no es solamente cantantes, no. Es toda la persona que tenga que ver con el arte y la cultura. Claro que sí. Muchas gracias a Mexicanista en la TV. Y muy complacido de estar aquí en mi primera alfombra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenida a la alfombra roja. Gracias a ti, por invitarme. Y gracias a Mexicanísima TV. Bienvenida. Sí. Gracias. León, Música Popular. Viene de Medellín. Yo que... Estaban diciendo que le diera un pico. ¿Le voy a dar un pico? Dos. Que sean dos. ¿Qué me recibo? Con dos. Dos picos. Bienvenida a la alfombra roja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación para nosotros, los artistas que estamos iniciando en esta carrera tan hermosa, pero tan luchada. Es un honor, de verdad, tener estos espacios. Y en compañía de tantos artistas y de celebridades tan maravillosas, muchísimas gracias. Música Popular. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? En Medellín. Música Popular. Sí, Música Popular. Muy agradecida, muy importante estar con todos ustedes, compartir con tantos artistas y tantos géneros que hayan acá. Muchas gracias. Gracias por venir. Por aquí. Marí González, Música Popular. Música Popular 100%. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Encantada de estar acá compartiendo con ustedes, conociendo gente nueva, conociendo cosas nuevas. Súper agradecida con ustedes por ese detalle de la invitación, porque todo eso es un aporte grandísimo a mi carrera. Muchas gracias. Mexicana. Música Popular mexicana, lo que le pongan, le caza, ¿no? Caramba, hacemos el deber. Soy empírica, la verdad, pero muy agradecida aquí con nuestro güey de Jalisco. Pues nos distinguimos hace un tiempito y pues me ha escuchado y ahí vamos, ¿no? Yo soy de las que me le mido a todo, así me salen gallitos. Qué caray. Gracias. Amigo Triana. ¿Cómo estás? Bienvenido a la alfombra. Maestro. Muy agradecido. Gracias. Rosa Ramírez. Rosa Ramírez. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, sí, señor. Bienvenida a un alfombra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su invitación. Vengo a esta presentación. Te escucho, García. Gracias. Muchas gracias. Carmen Ramírez. Carmencita, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bienvenida a la alfombra. Gracias, gracias, güey, por tu invitación y a Mexicanísima TV. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Música popular. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a tu primera alfombra roja o ya habéis estado en otra computadora. Esta es la segunda alfombra roja y bueno, un saludito muy especial para mi gente hermosa de Mexicanísima TV. Y bueno, agradecerles por esta bonita invitación. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Feliz cenado. Muy buenas tardes. Me llamo, ahora sí te puedo saludar. Qué pena. ¿Cómo estás? Tranquilo, con muchas preguntas. Nada más que si uno va a visitar a la vieja y la ve en pijama, pues se desencantaciona. Entonces, así me pasó hoy con ella. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. ¡Charlie! Mira, nada más. Bienvenido, Charlie. ¿Cómo te va? Muy bien. Híjole, no manches, güey. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Carly? ¿Carly, sí? Cuéntame un poquito la música. Bueno, estamos haciendo baladas, baladas pop y cosas románticas, también entre unas cosas de salsa, otros pop, géneros, tupu, ahí estamos haciendo una mezcla de todo muy variado, pero encaminado hacia el romance. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Del Eje Cafetero nos acompaña... Sergio Saldarriaga. Gracias. Sergio, hombre. Carísimo, por esta gran oportunidad que nos dan. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Se estaba tardando demasiado para llegar? Sí, por lo que siempre... Mentira, eso es broma. Bienvenido a la Cumbra de Roma. Camilo Urbuela. Compañerísimo. Bueno, de la casa. Claro que sí. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Muy feliz de estar acá con ustedes, Mexicanísima TV. Nada, mis bendiciones. Recuerden que yo soy Camilo Urbuela y que me la traigan porque si hoy me quedo. Bienvenido. Bendiciones. Buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un poquitico. Bienvenido a la Cumbra de Roma del Canal Mexicanísima TV. Gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo te dicen? Yo de parte de Ángel. Con caliche de mago. Con permiso. Fundación Sin Nombre. Sí. Interesante. Le hago la bienvenida. Fundación Sin Nombre. Bienvenido a la primera. ¿Qué no trajo la docella o no? No trajo, digo, ¿no trajo la docella? No, no, no. Solito. Bienvenido. Amigos y amigas del Canal Mexicanísima TV, para mí es un honor haber recibido este combo de artistas del Canal Mexicanísima TV y espero tener el próximo año el doble de personal. Hasta una próxima. Bye, bye. En un momento regresamos con más. Estás viendo Mexicanísima TV. ¡Adiós! Gracias.